Hola, buenas tardes a todos. Acaba de empezar aplauso, estamos apenas en la portada y ya tenemos con nosotros a la primera superfigura y de gran categoría además, porque se trata de una de las mujeres que forman parte de la historia de la música pop. Ella se llama Grace Sleek y durante los años 60 estuvo integrada en el mítico grupo californiano Jefferson Airplane. Luego estuvo también en Jefferson Stelzig y desde hace como unos dos años canta en solitario. Esta es su primera visita a España, visita que coincide con la aparición de su segundo álbum como solista. Y aquí está, estrenando sus canciones para todos ustedes, una de las mujeres fundamentales en la música de hoy. Grace Sleek. Gracias. 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 Gracias.